¡Suscríbete al canal! Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, esa es la cuenta en Twitter, concluí, la bonica, es la etiqueta. El diálogo nacional, como le decía en Nicaragua, pues, está en, no sé si en punto muerto, en suspenso, es más, no sé si está o no está. La realidad es que las cosas quedaron confusas. Va a continuar, no va a continuar, se van a arreglar, no se van a arreglar. Ahí es donde está, intérpretelo como usted quiera. Estas conversaciones se suspendieron ayer por la noche, por falta de consenso. En dos puntos clave, el régimen de Ortega y la opositoria Alianza Cívica por la Democracia, no consiguen ponerse de acuerdo en lo referente a la justicia, imagínese usted, a la justicia, y a la reparación para las víctimas de la violencia desatada, tras las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de dos mil dieciocho. Temas sumamente importantes, ambos, sobre todo el de la justicia. Tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a la implementación de reformas electorales, que garanticen elecciones justas, libres y transparentes, mucho menos se ponen de acuerdo en unas elecciones anticipadas. Mucho menos, ¿no? Esta falta de consenso, falta de entendimiento, falta de acuerdos entre las partes, pues es evidente. Mientras la Alianza Cívica acusa al gobierno de falta de voluntad política para cumplir con lo pactado, el gobierno asegura que trabaja en los planes consensuados y se muestra dispuesto a cumplir los compromisos. Pero, esa promesa no convence a la oposición. La Unidad Nacional Azul y Blanco, un organismo que aglutina más de 70 entidades de la sociedad civil, respaldó la suspensión de la negociación y exige la presencia de garantes internacionales en el proceso. Además, convocó a una manifestación para este sábado en Managua. Mientras tanto, los testigos y acompañantes del diálogo lo que pidieron fue paciencia. ¿Y se puede tener paciencia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y, claro, la respuesta va a depender de a quien le pregunte. Si le pregunta a los familiares de las víctimas, ¿no?, de los muertos en las protestas, no hay paciencia. A los familiares de los detenidos, por haber manifestado, tampoco hay paciencia. Si le pregunta a aquellos que buscan justicia, tampoco hay paciencia. Bueno, si le pregunta al régimen de Ortega, seguramente hay mucha paciencia, ¿no? Al menos eso parece. Vamos con Mario Medrano. Él está en vivo en Managua. Nos tiene lo último acerca de esto que se enfila a durar todavía un buen rato. Porque no hay consenso. Te escuchamos. Buenas noches. Adelante, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Un verdadero placer saludarte en esta noche. Ya van a ser casi 24 horas de impase sin que ninguna de las partes llame nuevamente a sentarse a la mesa de negociación. Y ya bien, tú decías, justamente son esos dos puntos en los cuales, a pesar de estar perfectamente señalados en la hoja de ruta aprobada por las partes hace casi un mes, específicamente el tema de la democracia, el tema del adelanto de las elecciones, elecciones libres, transparentes y supervisadas, es algo a lo que la delegación del gobierno no ha aceptado, al igual que el tema de la verdad, justicia y reparación. Y es que ayer, Fernando, se presentó una propuesta de acuerdo sobre ese tema que establecía que quienes deben investigar todos los actos de violencia que se generaron desde abril de 2018 debía ser justamente la Policía Nacional, la Fiscalía, los Tribunales Nacionales, el Ministerio de Salud, que he señalado también de negar atención médica a heridos. Y todo eso ha generado, pues, que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dé un paso al lado y pida más bien reflexión por parte del gobierno y que vengan a lo inmediato garantes internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que nos decía parte de la Alianza Cívica al momento de retirarse. La mesa de negociación continúa. Lo que se suspende es las reuniones de trabajo, porque de nada sirve sentarse mientras no haya de parte del gobierno demostraciones de voluntad política que van a cumplir los acuerdos que se tomen. Cuando tengamos alguna garantía de que hay esa voluntad política, nosotros volveremos otra vez a sentarnos para continuar en esos dos puntos claves que quedaron pendientes. El de la justicia, verdad, reparación y no repetición, y el de democratización y garantías para procesos electorales justos y transparentes. Todo el esfuerzo va a ser concentrado en que se ejecuten, que se cumplan los dos acuerdos firmados. Y continúa suspendida la negociación en los dos temas donde no se llegó a consenso, que es el tema de la justicia, el tema de la democracia, fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales para que requieren una previa reforma electoral. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha llamado extremista a las personas que les adversan y continúa con su narrativa de que fue víctima de un intento de golpe de Estado que pretendía desestabilizar su administración, aunque reconoce también que los diálogos pueden ser procesos largos. No sabemos si eso largo puede llegar a 2021. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer. Se ha ido demostrando en esa mesa de negociación que exista también esa misma voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones. Donde hay factores externos que quieren realmente que Nicaragua restablezca completamente la estabilidad, la seguridad, la paz, se fortalezca la democracia y están aquellos que no quieren que eso suceda. Y esos factores externos a los cuales se refiere el presidente Ortega, de acuerdo a algunos opositores, tienen que ver con las sanciones que ahora han pedido que se activen con mayor firmeza, sobre todo para aquellas personas dentro del gobierno que participaron directamente en los actos de violencia desde abril de 2018. Esta mañana continuó un poco el trabajo de la Alianza Cívica. Fernando, te comento que sostuvieron una reunión con los testigos y acompañantes. Es el caso, pues, del anuncio apostólico y del enviado especial de la OEA para dar seguimiento al compromiso suscrito de la liberación de los manifestantes detenidos. Y es toda una confusión, Fernando, porque mientras el gobierno ha presentado una última lista de más de mil detenidos, de los cuales solo dice tener cerca de 300, la Alianza Cívica y el Comité de Proliberación de Presos Políticos argumenta que son 779. Lo cierto es que aunque el 20 de marzo se comprometió el gobierno a excarcelarlos, a liberarlos completamente en un plazo de 90 días, han pasado 15 días y ninguna persona ha salido de prisión. Vamos a escuchar a continuación lo que decían estos testigos y acompañantes y lo que también decía esta mañana la Alianza Cívica. Tienen que comprender que venimos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades con un proceso que es de los nicaragüenses. Cualquier cosa que digamos está en contra de lo que todos los nicaragüenses tienen. Entonces, la verdad, hacía tiempo que quería decirles esto. Les pido, por favor, que comprendan. No es una cuestión personal, no es adversión a la prensa, no es desconocer su importancia. Es que está muy posibilitado. Hay que tener paciencia en todo, lamentablemente estamos en esta situación. Ya comenté antes. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. Bueno, vamos a ser felices todos. Si todos van a estar fuera. El gobierno tendrá que decidir de todas estas listas, ya una vez conciliadas, cómo va a ser el proceso de escarcelación y liberación, ¿verdad? Dependiendo de realmente qué decisión tomen. Así que esperamos que eso avance lo más rápido posible, pues, ¿verdad? ¿Qué número que le propone? Bueno, creo que, entiendo, bueno, que han dado un número como alrededor de mil y pico, ¿verdad? Entiendo de personas, pero no todas están ciertamente en la cárcel, ni mucho menos, sino que ahí hablan de casos que llegaron y salieron. Como ya lo decías, Fernando, la paciencia para quien se agota es para los familiares de estos manifestantes detenidos, algunos de los cuales son madres, padres, hijos, y por supuesto es un gran esfuerzo el tener que visitarlos cada vez al mes para llevarles alimentos, puesto que también hay quejas de malos tratos en la prisión, de alimentación inadecuada, de condiciones carcelarias que son impropias. Y eso lo ha constatado también la misión de eurodiputados que visitó Nicaragua en enero pasado. Y finalmente, la Unidad Nacional Azul y Blanco, como ya lo decías, pues, invocando esos acuerdos parciales a los que llegaron el pasado 29 de permitir la libre manifestación, la libre movilización, están solicitando ante la Policía Nacional un permiso para realizar una marcha el próximo sábado a las 2 de la tarde, saliendo de una concurrida calle de la capital. Vamos a escuchar también lo que decía Violeta Graneda de la Unidad Azul y Blanco sobre los resultados de este mes y una semana de diálogo. Nosotros creemos que esto no para nada ha sido un fracaso, el único que está fracasado es Ortega. Él se ha comprometido con dos cosas que son las más importantes en este momento para nosotros, que es la liberación de los presos y presas políticas y el cese a la represión. Y no se ha comprometido únicamente con la Alianza, ni con el pueblo de Nicaragua. Se ha comprometido también con la OEA y con el representante del Papa aquí, del Vaticano, del Estado del Vaticano. O sea, que él está en un verdadero problema. Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir presionando para que cumpla primero estos acuerdos y luego podamos hablar con seriedad sobre los temas de justicia y de democracia. Los enfoques principales son redoblar la presión internacional para la promoción de sanciones para los principales operadores del régimen y la independencia ante otros órganos multilaterales para la aplicación de la Carta Democrática. Fortalecer la movilización ciudadana en el marco de un plan amplio de desobediencia civil y desobediencia fiscal. Se espera que mañana la Policía Nacional dé una respuesta a esta solicitud, a esta notificación que ha hecho la Unidad Cielo Blanco para realizar una marcha este próximo sábado. Tenemos en cuenta también, Fernando, que se ha convocado a una reunión del Consejo Permanente en la Organización de Estados Americanos, donde nuevamente se discutirá el tema de Nicaragua y será a las 11 de la mañana, hora nacional. Estaremos pendientes de esta información. Así las cosas, Fernando. Gracias, Mario. Efectivamente, mañana estaremos muy al pendiente de lo que se habla ahí en la OEA. Era Mario Medrano en vivo desde Managua. Saludos, buenas noches. Y bueno, esos son los hechos. Usted puede darse cuenta de la complejidad y de la cantidad de voces que hoy asoman para lograr que se cumplan, como ya lo decía Mario, previos acuerdos. Lo cierto es que el principal punto al que se supone ya se había llegado a un acuerdo era la liberación de presos. Al día de hoy, eso no se ha dado. Lo que sí se ha dado son detenciones en otras manifestaciones y después los liberan, ¿no? Pero el número continúa tal cual con los detenidos, con los presos, en una variación de detenciones y liberaciones. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, no hay un paso para adelante. Dejémoslo claro. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, voy a hablar con mi invitado de esta noche, que es Juan Sebastián Zamorres, el miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Me acompaña en vivo desde Managua. Estamos de vuelta. Le doy la bienvenida entonces a Juan Sebastián Zamorres, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Me acompaña en vivo desde Managua. Juan Sebastián, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un verdadero placer estar en tu programa. Igualmente, muchísimas gracias. Ayer ya tarde, Juan Sebastián Zamorres estaba también en esta conferencia de prensa que se daba para anunciar el resultado o la falta de resultados precisamente de este diálogo. Juan Sebastián, quiero preguntarte, ¿existe desde su perspectiva un compromiso real, un compromiso real del régimen de Ortega para alcanzar un encuentro con la sociedad civil, con la alianza cívica? Existe realmente porque en declaraciones, cuando se refiere precisamente a aquellos que han protestado en contra del régimen, se refiere a grupos extremistas, así les dice, grupos extremistas. Grupos que han buscado dar un golpe de Estado. Esa es la calificación desde la perspectiva de Daniel Ortega. Y esto se ve representado en la alianza cívica, es decir, por ende les está diciendo eso a ustedes. Yo me pregunto si se puede pensar en que hay alguna disposición cuando en el medio de un diálogo se pone esta etiqueta a los miembros de la alianza cívica. ¿Qué piensas tú, Juan Sebastián? En primer lugar, no hemos visto compromisos reales en el proceso del diálogo que lleva un mes y una semana, Fernando. Desafortunadamente, estas señales que no vienen no solamente de este proceso, sino desde el año pasado donde se nos ha etiquetado de muchas cosas, incluyendo golpistas y perpetradores de crímenes, etc. Así que no hemos visto una voluntad real y por esa razón fue que precisamente se venció el plazo del día 3 de abril de ayer y decidimos no continuar este proceso. Es decir, terminar este primer ciclo de negociación, y digo este primer ciclo porque la alianza cívica por la justicia y la democracia es una instancia diseñada para el diálogo, con voluntad de diálogo, pero con un diálogo sincero que haya señales verdaderas de buscar una solución. Al no ver esta voluntad decidimos cerrar este ciclo. Obviamente la pregunta es si se volverá a abrir este ciclo. Tendrían que mejorar las condiciones y cambiar hacia hechos concretos y específicos como liberación de rehenes y la liberación de muchas garantías ciudadanas que actualmente están secuestradas. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos, Juan Sebastián? Esto es un tema muy importante, porque ya estamos viendo, es decir, no podemos ver más allá de lo que ha ocurrido y que se ha determinado ayer, ¿no? Está en suspenso. Pero lo dices muy bien. ¿Continuará? Esa es la pregunta. ¿Continuará? ¿Pero cuáles serían las condiciones mínimas, Juan Sebastián, para que se reactivara? Es decir, ¿qué demostración por parte del régimen de Ortega les daría a ustedes la herramienta para dar el siguiente paso y continuar entonces con este diálogo? En primer lugar, que se dé una liberación de presos políticos, de rehenes. Esa es una señal inequívoca que durante mes y una semana lo pedimos todas las mañanas, todas las tardes y al final de cada una de las sesiones. En segundo lugar, tenemos que recordar que en Nicaragua existe un estado de sitio, de facto. Es decir, en Nicaragua es ilegal ondear la bandera nacional. Por ridículo que parezca, pero si una persona se sienta, se para en una esquina de cualquier ciudad de Nicaragua, cae preso por ondear la bandera nacional. No se están respetando los derechos constitucionales. Y firmamos un acuerdo de fortalecimiento de derechos constitucionales que no había sido todavía secado la tinta de ese acuerdo cuando ya lo estaban violentando el día sábado pasado. De tal manera que en condiciones de ese tipo no se puede tener un diálogo sincero. Por mucho, por muy bonito los papeles que firmé, Fernando. Es decir, porque si uno ve los acuerdos, los acuerdos hablan de derechos constitucionales, etc. Pero si en la calle, si en la práctica estos derechos se siguen violentando, no tiene sentido estar firmando papeles y estarse sentando en una mesa de negociación. Por eso es que decidimos tomarnos el espacio para reflexionar, decía el comunicado de prensa, pero en realidad es el gobierno el que tiene que reflexionar, el que tiene que abrir estas garantías constitucionales para que puedan haber condiciones mínimas para reanudar un diálogo sincero. Hay dos acuerdos, como mencionaba, el primero la restitución de derechos constitucionales y el segundo la liberación de los presos. Y es en ese sentido que la Alianza Cívica, porque están nuestras firmas en estos acuerdos, vamos a continuar en la implementación de estos acuerdos particularmente con la Cruz Roja Internacional, con el Vaticano y la OEA, que están sirviendo de garantes en la liberación plena de más de 779 personas que actualmente guardan prisión de manera ilegal. Voy a pecar a lo mejor de simplón, pero creo que en el fondo tú vas a entender la profundidad de esta pregunta. Cuando no se ha podido llegar a un acuerdo con un régimen que se autodenomina democrático en dos puntos fundamentales para cualquier democracia, que son justicia y el restablecimiento de los derechos, la democratización. Cuando en esos dos puntos no hay un acuerdo entre sociedad civil, representada por todos estos grupos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ante una estructura de poder, Juan Sebastián, ¿qué se puede esperar? Cuando no hay un entendimiento entre la sociedad civil y un régimen o una estructura de poder en cuanto a un tema de justicia y democracia, no existe la democracia. Si no existe la justicia, no existe la democracia. Si no se están devolviendo los derechos, no podemos hablar de una democracia. Y mi pregunta es esa. ¿Ustedes están claros de con quién están negociando? Porque cuando no hay un entendimiento en justicia y democracia, estamos en serios problemas desde el frente de una estructura de poder. Por supuesto, Fernando, que estamos claros, estamos clarísimos con quién estamos negociando. Estos derechos constitucionales han sido secuestrados durante los 11 meses pasados y de hecho desde hace varios años estos derechos constitucionales han sido severamente violentados, se han recrudecido en los últimos 11 meses que lleva ya esta crisis y precisamente porque sabemos que estos derechos están seriamente violentados, que dicho sea de paso, fueron secuestrados para realmente ocultar el verdadero objetivo de esta negociación que es el adelanto de elecciones, el anticipo de elecciones que es verdaderamente la solución que están pidiendo la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Estamos completamente convencidos y por eso tomamos la decisión de no continuar la negociación en estos temas porque es mejor no tener un acuerdo que tener un mal acuerdo, Fernando. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en cualquier ámbito, ¿no? Mejor no tener un acuerdo que tener un mal acuerdo. Ahora, voy a dejar una pregunta en la mesa porque esto es muy importante. Entender que aquí lo que se busca es una solución para beneficio de aquellos que se ven representados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia o para el restablecimiento de una normalidad dentro de un país frente a una estructura de poder. Vamos a verlo como tal. En un ambiente democrático en el que haya garantías, en el que haya derechos como el de la manifestación, que no se tenga que pedir permisos y criminalice la misma, etcétera. Todos los detenidos, presos políticos como lo han calificado y lo definen. En fin. Ahora, la pregunta es esta. Si el diálogo no funciona, Juan Sebastián, como lo hemos visto en otras latitudes, ¿cuáles son o cuáles serían las herramientas de presión con las que hoy cuenta la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para forzar necesariamente un restablecimiento del orden democrático dentro de Nicaragua? ¿Cuáles serían, de qué echaría mano la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia si este diálogo no avanza a una continuación? Me respondes después de la pausa, si te parece, Juan Sebastián, para entender si es que se tienen las herramientas para de alguna forma presionar al mecanismo de la estructura de poder y que de alguna u otra forma se logre restablecer lo que se han robado como algo tan simple, el derecho a la manifestación o levantar su bandera. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva México! No, no. Esconde tu bandera porque eso es un delito. Hago una pausa y regreso en un momento para continuar hablando de esto. Gracias por sus comentarios y su participación en redes sociales. Mi cuenta en Twitter arroba soy F del Rincón arroba soy F del Rincón ahí los veo. Muchísimas gracias. Ya ven. Esta es la etiqueta de esta noche es numeral ConcluDialogonica el hashtag es ConcluDialogonica Estamos de vuelta continuo con Juan Sebastián Chamorro miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en vivo desde Managua y le preguntaba Juan Sebastián te preguntaba porque bueno vamos a retomar las palabras del mismo Ortega ¿no? Hablando de los factores externos y lo que pudiera representar en sanciones precisamente para sus allegados y para el mismo régimen incluso y posiblemente así será para el mismo Ortega en este sentido no llegar a acuerdos no cumplir los mismos pero estas serían las únicas herramientas que tendría la Alianza Juan Sebastián para ejercer presión a este esta estructura de poder Fernando las herramientas de las sanciones no son de la Alianza sino de la comunidad internacional que está viendo con suma preocupación lo que está pasando en Nicaragua con la violación a los derechos humanos tenemos países como los Estados Unidos con legislación como la NICA Act el Parlamento Europeo con sanciones específicas y también la Carta Democrática de la OEA de tal manera de que estas están activadas por la violación de los derechos humanos en los últimos 11 meses no son herramientas de la Alianza Cívica sino que son complementos a la lucha cívica que nosotros estamos implementando acá en Nicaragua hay que recordar que la Alianza Cívica no es un partido no tenemos miles de militantes pero tenemos una cosa muy importante y eso explica por qué Ortega después de llamarnos golpistas nos volvió a llamar a la mesa porque la Alianza Cívica con su agrupación plural de nicaragüenses comprometidos con buscar una solución pacífica a este duro conflicto que estamos viviendo somos interlocutores del clamor del pueblo un pueblo que en su inmensa mayoría un 88% de los nicaragüenses piensa que el diálogo es la solución y de este 88% una gran mayoría de ellos cree que las elecciones anticipadas es la solución al problema es por eso que nosotros como Alianza Cívica como herramienta fundamental de lucha llevamos estos planteamientos como el planteamiento de justicia que también lo están demandando las familias de los asesinados la familia de las personas presas para traer un sentimiento de cerrar este capítulo a través del diálogo de tal manera de que las herramientas con las que cuenta la Alianza Cívica es la razón y conducir las aspiraciones sufrimientos del pueblo nicaragüense en adición a esto también está la calle nosotros creemos que es importante mantener una presión en la medida de las posibilidades hay métodos creativos de protestas cívicas que aseguren la integridad de las personas las estamos implementando y todos estos elementos forman parte de una lucha cívica y pacífica de tal manera que lo que está pasando acá para provocar un cambio es la presión internacional que lo están ejerciendo la comunidad internacional que está viendo horrorizada la violación a los derechos humanos la presión de la calle y la presión que se podía hacer en la mesa el diálogo y como digo cerró un ciclo de negociación porque no vamos a seguir firmando papelitos mientras en la calle estos derechos están siendo violentados que interesante voy a robarme yo sé que tengo que despedirme de Juan Sebastián pero me voy a robar un minutito un par de minutitos fíjate Juan Sebastián y no sé si cada país está metido en su problema y en sus cosas tratando de arreglar acabo de escucharte hacer declaraciones que para mí son una calca completamente es una copia exacta de lo que escuchamos de la oposición venezolana la presión internacional la calle y solución pacífica son los tres elementos que caracterizan el diálogo de la oposición venezolana son los tres mismos elementos que acabo de escuchar de parte tuya Juan Sebastián que obviamente son los de la alianza cívica y digo la la o sea el resultado en Venezuela hoy no ha sido ninguno más que que las cosas sigan peor y yo te pregunto Juan Sebastián si son los mismos elementos y parece una calca esta situación ¿no crees que debe haber una nueva fórmula y una fórmula diferente? porque la calle está en Venezuela y la promueven y se llama una protesta así como Nicaragua ha llamado bueno se ha llamado una protesta en Nicaragua para este fin de semana que además tienen que pedir permiso se ha llamado una protesta en Venezuela para este fin de semana al mismo tiempo se habla de que no va a haber ninguna intervención militar porque los países no piensan que es el momento entonces hay que buscar una solución pacífica igual que en Nicaragua me lo acabas de decir tú una solución pacífica y lo único que ya no hay en Venezuela o que no hay intención de es un diálogo pero lo demás es todo igual entonces yo pregunto si las cosas las seguimos haciendo igual el resultado va a ser el mismo porque no se hacen las cosas de una forma diferente yo lo hablaba creo que fue contigo aquí en el estudio o si estoy equivocado me corriges pero yo le decía bueno porque no lanzan este reto digo Ortega finalmente dice que se debe al pueblo y dentro de la constitución están las consultas populares para definir entonces el pueblo si se hace o no una elección adelantada y que sea el soberano el que decida esto no se ha llevado a la mesa no se le ha presentado como una opción ni se le ha presentado como una exigencia ok ¿sabe qué señor Ortega? nosotros no vamos a ir a elecciones adelantadas porque usted no quiere es más ¿sabe qué? ni usted ni yo que decida el soberano porque usted se debe al mismo porque seguir reproduciendo el mismo experimento de laboratorio de Venezuela va a traer los mismos resultados Juan Sebastián ¿qué piensas? bueno en primer lugar las similitudes son obvias ambos países están gobernados por dictaduras donde el estado de derecho ha sido pisoteado Fernando o sea no nos debemos de sorprender de que las condiciones sean muy similares y ante condiciones similares de violación de derechos de violación de derechos humanos de libre expresión etcétera los métodos de lucha se parezcan a pesar de que en tu programa hace ya algunos meses te comentaba de que la gran diferencia entre Nicaragua y Venezuela es que Nicaragua no descansa sobre un pozo de petróleo las condiciones económicas y humanas que ha vivido Nicaragua son particularmente severas estamos pasando por la peor crisis económica de los últimos 40 años estamos hablando de más de 500 personas asesinadas 800 presos una condición realmente que hace que este país sea insostenible obviamente que las similitudes te pueden decir vamos hacia ese camino de Venezuela nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que no se dé y encontrar una salida democrática a este tema a tu pregunta específica de preguntarle al soberano tenemos un problema fundamental y es que el Consejo Supremo Electoral el Tribunal Electoral es una de las instituciones con el menor prestigio existente en Nicaragua tenemos que implementar reformas para que hacerle la pregunta al soberano ya en sí implica una serie de acciones de tal manera de que la situación de Nicaragua si bien se asemeja también tiene su diferencia sí, sí, sí lo creo claro que sí lo que pasa es que a mí lo que vaya lo que me preocupa te lo puedo decir abiertamente lo que me preocupa es que se sigan patrones o pasos iguales a los de un lugar en donde no ha dado resultado el planteamiento pero es cierto es cierto también la dimensión territorial también la cantidad de habitantes es decir hay muchas cosas la economía en fin entiendo lo que me dices entiendo lo que me dices y bueno finalmente pues están haciendo lo mejor que se puede eso me queda más que claro oye Juan Sebastián me tengo que ir siempre es un placer y siempre estamos al pendiente de Nicaragua por supuesto vamos a seguir estando y quiero agradecerte que tengas la deferencia de estar aquí siempre muy amable muchísimas gracias Fernando un placer estar en tu programa igualmente un abrazo un abrazo Juan Sebastián Chamorro miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Vivo desde Managua nos acompaño